No lloro por ti, ni me importa más, con quien terminaste, en tu aventura. Yo lloro por él, mi pobre corazón, que lo lastimaste, con tu cruel traición, él siempre fue fiel, y aceptó el calor, cuando me abrazabas, con tanta pasión, voy a rescatarlo, pararlo de sangrar, todas esas lágrimas, por tu cruel maldad. ¿Qué culpa tuvo él, de sentir amor, un amor eterno, incondicional? No lloro por ti, ni me importa más. A quien convenciste, después de mendigar, yo lloro por él, mi pobre corazón, al cual tú dañaste, con tu cruel traición, él siempre fue fiel, y aceptó el calor, cuando me abrazabas, con tanta pasión, tengo que salvarlo, pararlo de sangrar, todas esas lágrimas, por tu cruel maldad. ¿Qué culpa tuvo él, que culpa tuvo él, de sentir amor, un amor eterno, incondicional? ¿Qué culpa tuvo él, de sentir amor, un amor eterno, incondicional?